¡Gekko's Garage! ¡Time to Flix! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! 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 ¡Estás sucio otra vez! ¡¿Cómo fue que pasó eso?! ¡Creo que vamos a tener que lavarte a mano! ¡Ya estás muy limpio! ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¡Hm! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¡Hm! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¡Corra! ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Rojo! ¡Oh! ¡Y realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡Oh! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh! ¡Ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? Es importante beber mucha agua cuando hace calor. Así está mejor. Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! Pon el lavado de autos en frío, por favor, Rojo. ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! Ahora puedes ir a tu día de campo. ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! Muy bien, mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko. ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es. ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota. ¡Un poco! ¡Mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Ah! ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. ¿Está bien, Max? ¡Vamos! ¡Pruébalo! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques. ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Ah! 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 El pegamento no debería ser verde ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera ¡Ay, no! Están totalmente pegados Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? No se preocupen, mecánicos ¡Los vamos a liberar! Hicieron un gran trabajo Y Fiona y yo nos vemos como nuevos ¡Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T Yo la comabreja Demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar En mi maravilloso turbo camión gigante Está bien, Tilly No necesitamos un motor turbo para ganar Nunca me has defraudado Correcto, Gecko La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador! ¡Combinará con mi hermoso reloj! ¡Jejeje! 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 ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Jejeje! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! Supongo que ganaste de forma justa, pero la próxima vez, ¡seré el ganador! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Mmm! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Ah! ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! ¡Su centro de carga se desenchufó durante la noche! ¡Con razón no tienen ganas de trabajar! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Ah! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que, ¡vamos todos a trabajar! ¡Sí! ¡Listo, Eric! ¡Jaque mate! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Mmm! La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Vamos a necesitar la ayuda del sol! ¡Y también para Dylan! Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Pfum! ¿Qué pasa? ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Soy nueva en la ciudad! ¡Me llamo Kat y mi deber es rescatar! ¡Vine para que todos estén a salvo! ¡Hola, Cat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de vía de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente controla lo azul! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Cat! ¡Todo está listo, Mecánicos! ¡Todo está listo, Mecánicos! ¡Es Nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¡Oh! ¿Tú no lo sabes, Azul? ¡Bueno, tienes que decidirlo! ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Vaya! ¡La verdad no pensé que llegaría tan rápido! ¡Hola, Santa! ¡Gecko, necesito tu ayuda, amigo! ¡Mis renos mal están! ¡Y si no me ayudas, no sigo! ¡Ya no saben a dónde van! ¡Mi trineo descompuesto está! ¡Y yo necesito entregar estos juguetes ya! ¡Urgen para los niños! ¡Si no, no habrá Navidad! ¡No te preocupes, Santa! ¡Lo haremos volar! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, jo, jo! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh! ¡Gecco, la Navidad va a salvar! Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? ¡Oh, oh, oh! Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! Te deseamos todos desde el taller de Gecko. ¡Feliz Navidad! Es Dylan el camión de volteo. ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón. Si desactivo esto, evitará que se voltee. Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo. ¡Aquí está! ¡Esto arreglará el problema! ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! ¡Así que fueron ustedes los que lo activaron! ¡Ay, estuvo bien que se divirtieran! ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Oh, oh! ¡Wiii! ¡Jijijiji! ¡Ah! ¡Ya casi terminamos, Fiona! ¡Aquí viene tu nueva escalera! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hija! ¡Ah! ¡Kat, ten cuidado! ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woohoo! ¡Yija! ¡Intentemos una difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¿Estás bien, Rojo? ¡Eco! ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Ah! ¡No intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¿Estás bien, Barry? ¿Te preocupa llegar tarde? ¡No vas a llegar a ningún lugar así! ¡Te haré una revisión! ¡Oh! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Oh! 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 ¡Ay, Verde! ¿Te sientes estresado, no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora, inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! Muy bien, Elena. Hola, Kat. Hola, Gecko. ¡Mira, Rojo! ¡Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh, santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! Kat, ¿puedes intentar salvar a Barry? No hay problema. ¡Vamos, querida! ¡Presiona el botón, Rojo! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien, Kat! Al final hicimos un muñeco de nieve. ¡Oh, un gecko de nieve, que es lo mismo! ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Oh! ¡Tal vez sea... 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 ¡Tranquilo, Amarillo! Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero, algo hace falta ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¡Listos, mecánicos! ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Esta máquina! ¡Ah! ¡Oh! ¡ overdone! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Muy bien! Así está mejor. Tus engranajes ya no rechinan. ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¡Ja, ja! ¡Quieres ser como tu hermano! ¿Verdad, Molly? ¡Espera un minuto! ¡Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko! ¡Ya verás! ¡Estás casi listo, Max! ¿Qué es eso? ¡Salta más alto de lo que esperaba! ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¿Listo, Rojo? ¡Ahora! ¡Activa el plan B! Todo está bien, Molly. Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! Gecko cree que puede hacer mejores resortes que yo. ¡Vaya! ¡Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor! ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Jeje! ¡Gracias, mamá camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Hasta ahora todo va bien! ¡Recuerden todos! ¡Es el día de San Valentín! ¡Y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás! ¡Es un gran secreto! ¡Así que... ¡Shh! ¡Ustedes preparen todo! ¡Yo distraigo a las mamás! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Asegurarnos de que tus rines estén limpios, mamá! ¡Miren esto! Creo que solo fue... ...el viento. Vamos, hay que revisar sus limpiaparabrisas. ¡Ah! ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! ¡Pero todo fue idea de bebé camión! ¡Oh! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Tus mamás están muy agradecidas contigo! ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ah! ¡Pero qué cosa es eso! ¡Wow! ¡Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? Está bien. ¡Espera! El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Oh! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! Pensaré en algo. ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Oh! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo. ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Mmm! ¡Hay mucha basura! ¡Y mamá recicladora no se ve muy feliz! ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto. ¡Mmm! ¡El rastro sigue a la izquierda! ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Oh! 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 Mecánicos, apaguemos la música de Dylan. Reutilicemos la basura para salvar el planeta. Usando cosas que ya habíamos tirado. ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura. ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Ti-tiri-tiri! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? Esto no es una llave inglesa, es una cuchara de madera Eso parece bebé camión Me pregunto qué estará pasando afuera ¡Ajá! Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja ¡Cómo lo apago! ¡Ay no! El señor Comadreja tiene problemas con los imanes Todo está bien, Gecko Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí ¡Azul! ¡Alto! Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal ¡Oh no! ¡Mecánicos! ¡Oh! Lo sé, mamá recicladora Necesito apagar la alimentación Pero no puedo usar una herramienta de metal ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! Con esta herramienta hecha de madera ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ay! Oh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¿Están todos bien? ¡Oh! ¡Ah! ¡Genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. Su acelerador se sigue atascando. ¡Y es difícil acelerar! Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. Vamos, pequeños. ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. El radio aún no funciona. No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, Miau! ¡Guau! ¡Qué bonita! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Abuela! Encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No. Ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! El acelerador está atascado. ¡No puedo detenerme! ¡Hay tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. Kat, ¿estás bien? ¡Gekko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! ¡No se detendrá! ¡No se detendrá! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando a Elena? No hay tiempo de explicar. Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. Ayudar, amigos, es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Date prisa, Gekko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! Perdón por tomar la motocicleta, Gekko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debes ser la abuela de Gekko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Gekki. Hasta la próxima. ¡Adiós! Hola a todos. Hoy tenemos una feria de reparación en el taller. Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana. Hola, señor comadreja. ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! No necesito ayuda. Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky. Mira. Delicioso. Delicioso. Oh, ignóralo, Gekki. Presumir no te lleva a ninguna parte. Tenemos trabajo por hacer. Vamos. Cambiemos las ruedas de Vicky. Ustedes están atrapados en el pasado. ¿Ruedas? Bienvenidos al futuro. Huellas de oruga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravillate con mi genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de estambaleantes! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Máquina confundida! ¡Máquina confundida! ¿Debo hacer todo yo mismo? ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Vicky! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contento! ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Lo tenía bajo control! ¡Mis dispositivos solo son un poco sensibles! ¿Cómo dije? Presumir no te lleva a ningún lado. ¡Eso es cierto, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Hurra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! Podemos usar el cepillo del lavado. ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! ¡Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo! ¡Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas! ¡Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite! ¿Listos todos? ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Oh, excepto el señor comadreja! Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora. ¡Adiós a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor. Ahora que ya está decorado el taller, ven a verlo. ¡Oh, nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡Que en mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Sly! ¡Creció demasiado el puerto de calabazas! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Carrie está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¡Ah! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Rápido, corre, Barry! ¡Depo! Yo lo ayudo, señor comadreja. Si promete devolver todo lo que se robó esta noche. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Lo prometo! ¡Au! ¡Listo, Trevor! ¡Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween! ¡Ay! ¡Odio! ¡La calabaza! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Listo, mamá camión! ¡Tus direccionales ahora funcionan muy bien! ¡Qué suerte que cargo luces de repuesto! ¡Es Molly jugando con su juguete favorito! ¡Y también bebé camión! ¡Esperen! ¡Pueden compartirlo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, bebé camión! ¡Te salió un rasponcito! ¡Pero te vas a poner bien! ¡Lo prometo! ¿Molly? ¡También vamos a revisarte, Molly! ¿Te encuentras bien? ¡Ay, no! ¡Molly está tirando aceite! ¡No tengo las herramientas para repararla aquí mismo! ¡Tenemos que llevarte al taller! ¡Pronto! ¡Hm! Voy a necesitar tu ayuda, bebé camión. ¿Puedes despejar el camino para que pueda llevar a Molly al taller rápido? ¡Movámonos! ¡La labor ha empezado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ay, no! ¡Eric y Dylan bloquean el camino! ¡Gracias, Eric y Dylan! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Las herramientas hay que tomar! ¡Y al trabajar vamos a rimar! ¡Calma, Molly, no temas por nada! ¡En un momento estarás reparada! ¡Trabajando en equipo yo siempre consigo reparar pronto a cualquier amigo! Pegando y soldando con gran rapidez, dejaremos todo como nuevo otra vez. ¡Estás reparada y se acaba el dilema! ¡Ya puedes salir a jugar sin problema! ¡Ay, no pudimos haberlo hecho sin tu ayuda, bebé camión! ¡Ay, y miren! ¡Azul reparó tu juguete! ¡Bien hecho, Azul! ¡Por fin están compartiendo! ¡Me siento muy orgulloso de ustedes! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!